El es José Antonio Burgos, hijo del hombre que fue hallado muerto en los rieles que están ubicados por el barrio Santa Ana. Hoy expresa ante las cámaras de enlace televisión que su padre no era habitante de calle y era un trabajador que salía de tempranas horas de su casa. Quiero aclararle aquí a mucha gente en Barranca Hermeja que mi papá no era ningún habitante de la calle y quiero dejar claro, claro que mi papá era un hombre de bien con sus cinco sentidos bien puestos y que él laboraba cuidando motos allá al frente de Jumbo. Y que pues gracias a estos medios también quiero agradecerle y dejar en claro que no estaba drogado, no estaba borracho y que no era ningún habitante de la calle. Se disponía a trabajar como todos los días para que hacía sus labores. Él afirma que su padre salía a trabajar a cargar bultos para el sustento de su vivienda. Los lunes se tiene claro que los lunes descargaba la panela en autoservicio La Quinta y él se desempeñaba como cuidando motos ahí al frente de Jumbo. Cualquiera puede corroborar lo que estoy diciendo que no es mentira. José Antonio expresa que pasó esta mañana por el puente elevado, lugar cercano donde se encontraba el cuerpo de su padre sin vida. Solo observó que había un cuerpo tapado con una sábana y siguió su camino. Minutos más tarde se enteraría de la trágica noticia. La verdad es que yo me entero cuando llego a la casa porque precisamente esta mañana yo iba transportando y vi el montón, ¿sí? Y pues dije, bueno, algo pasó y pues no, como estaba tapado, estaba tapado el rostro como tal, pues no se le dio, no le dio mucha importancia, seguí, ¿sí? Pero cuando llego a la casa me da la sorpresa mi mamá que era mi papá y me llena un poco de ignación la gente al decir que era un habitante de la calle, que de pronto por el medio que quedó, pero no era ningún habitante de la calle. Hoy esta familia y el equipo de abogados se encuentran a la espera de los resultados del CTI para posteriormente instaurar la denuncia contra la empresa encargada de ferrovías. Gracias.